bienvenidos a la vuelta un podcast con actitud como siempre gracias a todos ustedes por estar aquí recuerden como siempre seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, nuestro canal de Youtube, TikTok Twitter, La Vuelta PR La Vuelta Podcast Instagram y TikTok nos pueden buscar también en las plataformas de podcast de audio como Google Podcast, Apple Podcast Spotify, Amazon Music etc, etc para que no te pierdas un episodio de La Vuelta Un Podcast con actitud, también dándole gracias a los que hacen posible este podcast como Borincano 21 busca Borincano 21 en eBay o Borincano 21.com chequeate la mercancía que tiene las nuevas cosas que llegaron las gorras de los vaqueros de Bayamón las camisas el llavero alusivo a Roberto Clemente las gorras de Roberto Clemente Team PR y un montón de cosas más que puedes encontrar en Borincano 21 chequealos también dándole gracias a Roselyn punto boutique para las chicas que les guste el buen vestir quieren estar a la moda buscan Roselyn punto boutique en Facebook e Instagram como Roselyn punto boutique o Roselyn punto boutique punto com gracias también a Silo 420 tattoo a Paco Junior Pablo el actor combo ahí en Morovis quieres un tatuaje comunícate ahí en los teléfonos con hacerle un fortuna y tatú saca tu cita le haces tu marca te van a hacer lucir muy bien y gracias también a Aretu Wrestling Academy con el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big allá en Junkos si quieres aprender el rudo negocio de la lucha libre en las facilidades de Junkos que tiene allí Mr. Big puede estar allí puede ser luchador profesional puede ser árbitro profesional para ser manager te van a enseñar de este negocio búscalos allá en Junkos y en sus páginas en sus redes sociales hoy tenemos otro gran invitado un amigo de hace muchos años una persona quien respeto mucho y quien lleva muchos años en este negocio hoy nos vamos un poco old school pero todavía esta persona está activa en los circuitos de lucha libre aquí en Puerto Rico hoy tengo el honor de tenerlo aquí conmigo y tener una conversación para el disfrute de todos ustedes ¿con quién? con Juan Coto Black Scorpion y ustedes van a saber de la historia de él hoy aquí en La Vuelta Saludos Saludos ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? 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 No, gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros de verdad era un honor tenerte aquí esto estaba hace tiempo en remojo y qué bueno que se dio gracias a ti sé que tú tienes muchas historias que contar llevas muchos años en este negocio has estado allá arriba con los grandes también has hecho de todo un poco en este negocio y esa historia hay que contarse así que vamos a comenzar hermano tú llevas ya en este negocio sobre 30 años ¿correcto? más o menos ya para 31 wow eso es bastante tiempo en este negocio mucho bomb mucho cantazo muchas muchas anécdotas ¿cómo tú comienzas en la lucha libre? yo a través de unas amistades me hablaron de un gimnasio que había en Bayamón que era de Oscar Guzmán el teniente Explorer y ahí me llevaron ahí porque yo a practicar con ellos ahí conocí a los satánicos porque el que me enseñó como tal fue este Diablo Rodo que estuvo en el capítulo un tiempo este los satánicos uno o dos este Cámara Ericko Rigue el mismo Oscar entre ellos este el Cóndor pues entre todos ellos de todos ellos siempre me enseñaron algo y aprendí mucho con ellos y mi primera lucha ahí fue con con Ericko Rigue con Ericko Rigue esto estamos hablando ya de que esto fue para los para principios de los noventa noventa y uno más o menos por ahí noventa y uno para allá y te pregunto en tu tiempo como entrenador verdad la la como tú ves alguna diferencia de cómo se practicaba en aquellos tiempos a cómo se practica ahora era más fuerte era más físico se requería malo era más más brusco el estilo de enseñanza o es bastante similar como tú lo diferente antes era más considero yo que antes era más fuerte antes en las caídas tú pasabas un año pasabas más si no sabías hacer las caídas muchas veces te tenías que llevar a la tercera cuerda y comprar en una mortal y te tirabas las llaves que si caías más ya tú sabes que te ibas a caer la cintura o lo que sea cuando te ibas a caer ya van a caer mucho llaveo era un poco más fuerte si tú no sabías caer por un año pasaban dos si tú no aprendías a caer no te iban a cortar no como ahora hace tres caídas y dos patas y eres una persona con luz y los debutan rápido exactamente en el tiempo que tú llevas trabajando obviamente me imagino que ha estado en el rincón con diferentes personajes de aquí locales internacionales pero cuando tú empezaste ¿en qué compañía? ¿eran compañías independientes que había aquí en Puerto Rico? sí independiente era la Bayamón Wrestling Club Bayamón Wrestling Club ¿de cuántos luchadores ahí han salido reconocidos para que la gente sepa que tengas conocido de esa escuela practicando con el satánico salió el super gladiador han salido muchos luchadores de ahí porque inclusive ellos me iban a luchar que manejaba con un gasito antes Gerin Gerin Mercado creo que era Gerin Mercado sí también fue practicado muchas veces ahí a través de los satánicos ellos me llevaron para Vega Alta en casa a Toño Hermano aquí al lado de casa Toño Hermano con un gasito practiqué con Sargento Río este muchos luchadores que han salido muchos luchadores iban allí a hacer el Toño Hermano los satánicos también me llevaron a Agua Buena con Siso ajá en el Gran Siso el Gran Siso que a ese le dejo un montón parte de mi cajera pero la debo ver porque con él yo recorrí casi todo Puerto Rico con Siso wow y Siso todavía ¿verdad? tiene su compañía por ahí la BCP creo que van a celebrar todos sus aniversarios inclusive mi primera televisión fue con él wow brutal y ahí con él sí que trabajaron un montón porque trabajaba Víctor de Bodigal trabajó el Wizard han traído sin número de estrellas ¿sabes? de la BCP estuviste ahí muchos años con ellos corriste como dice la isla enfrentaste un montón de gente ¿cómo de esas luchas ¿cuáles tú piensas de esa época de la BCP fueron de tus luchas más fuertes y cuando luchabas siempre utilizaste el nombre de Black Scorpion? sí siempre siempre he lutado como Black Scorpion y en la Borinca fui el campeón de un año completo por un montón de tiempo tuve una buena riña con el ángel solitario y ahí en la Borinca hay muchos talentos buenos salgó estaba el Kidderman estaba el Loverboy y mi eterno rival que era el ángel solitario que siempre estábamos disputando del campeonato junior completo que es tremendo está obviamente está él todo ese tiempo en los 90 ¿verdad? la mayoría con la BCP trabajando y con la que me mencionaste a principios de Bayamón sabemos que para 1999 la idol Luba había comenzado estaba comenzando en los 90 pero antes de esa fecha de las finales de los 90 estuviste en Capitol en luchando con con Eli Rodríguez con el Bouncer con el límite vaquero que me habías contado ajá y y en la playa 69 que allí los domingos se hacían muchas carteleras y ahí también se probaban a muchos muchos luchadores jóvenes nuevos también le daban el play para esas fechas correcto es correcto cuando el IWA comienza en el 99 tú automáticamente entraste a las filas de la IWA ya para el 99 antes de eso este Fabio tenía en el canal 7 de la W W A no tú acuerdas esa yo tuve en Bayamón en Bayamón tú eres más donas por allí sí sí yo recuerdo de eso porque él trabajaba eso si no me equivoco o ríeme conjunto con Bronco sí y yo recuerdo ha venido a a varias a varias grabaciones de de eso que era como un era como un almacén un almacén que era un almacén de alfombra algo así y tenían un espacio para eso sí sí yo me recuerdo si varios los muchachos hicieron los dogouts adentro porque empezaron a matar ese gente exacto y eso se dio porque una vez me hablaron de ese proyecto y Barabá Julio tenía un negocio de propósito en Santa Juanita yo fui donde él y le vi en él y me traía a practicar lucha libre y me explico dónde era yo fui a practicar y me acuerdo que la primera vez que fui a practicar ese día fue Sam que estaba en W2 que estaba antes de meter estos dominetes que estaba contando él había venido por su ciudad y me empezó a practicar por sabio y hice unas movilitas hasta no le gustó y me dijo ven mañana a grabar y al otro día no graban y me acuerdo que una de mis luchas fue con el bronco pidió los vatos se aguantó se aguantó cuando yo subí yo le caí y hice mi trabajo cuando me bajé me sacó la madre que se rega que se trabaja y cada tiempo que íbamos a grabar en media mira quiere disfrutar con mi novio aunque ya yo tenía una o dos misitas para que porque eran grabaciones pues yo la voy a meter mal y luché con el bronco como seis veces nitido y luchar con bronco es una chulería mano tremenda experiencia y tremendo ser humano y fue una efectivamente entonces pasó el tiempo y yo todavía seguía con Tiso y todavía yo me puse hacer un video conmigo así en Playstation edité un video a los locos y me lo llevé para allá y me pidió el video y se lo llevó a Yunito ya Yunito tenía en agenda lo de IW y él le dijo ahí yo estaba buscando y me perdió el número y a través de Mohamed Hussein fue que constate a Yunito y a Miguel y en este proyecto que si quieres participar y yo claro que sí que me citaron para así para así donde era que fue Isla Verde la subión y a los dos independientes de Puerto Rico que empezaron por primera vez y me pidieron cuando yo fui para allá que abro la puerta me encuentro con con Jeff Hardy Sardino Saka Punaki este motorista de WWE y yo creo que yo estoy en sitio equivocado como usted estaba Ricky Santana y sabio no no es aquí y yo voy a ver después fue para mí siempre siempre voy a venir de corazón a sabio agradecido por esa oportunidad que me dio en el canal 7 y la que me dio en el mundo así te voy a estar eternamente agradecido claro que sí que podemos decir con a plena a plena con 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 total confianza de que tú fuiste de los primeros luchadores de la IWA de aquí talento rico al salir de un independiente directo para la IWA fueron los primeros luchadores de la IWA la primera camada de la IWA después de esto apareció Don Diablo apareció un chicano apareció Go Bravo pero yo tuve el privilegio de salir en el primer con el AX que se hizo a Don Ser Brody ajá ahí si ya no hizo pareja conmigo son claro la pareja sexy sexual guau me acuerdo de todo eso eso era como él se llamaba Sean Sean Hill y André y André siempre me trataron completamente me trataron por respeto independientemente de que fueran leyendas traductores y ya son megaestrellas el vampiro cangrell desde el primer día me trató como si me conociera brutal Andy Anderson yo creo que estaba en ese corillo también con Andy Anderson en historia que no se puede en el club en el club que luchamos contra Taki en el torneo por los campeonatos en pareja me trataron bien te has trepado con mi viejo mundo con Super Crazy te has movido también en el ring Jeff Hardy cuando llegué a la playa real como yo era independiente y está el nombre de megaestrellas en el en el esquema yo dije olvídate que si no que estaba hecho yo porque yo aquí eran católicos yo vi lo mismo y decía 13 yo tuve que me irlo como 5 veces para poder creer y era el penúltimo contra Jiri wow que brutal y en ese rombol tú eliminaste a Jeff Hardy si sabes eso son experiencias verdad que uno se lleva y que yo eliminé ese día 5 yo que eliminé fue a 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 que tú has tenido el honor de estar allá arriba con grandes, legendarias estrellas y te has movido con un montón de gente, has estado en escenarios bien grandes y a pesar de todo eso desde que yo te conozco y lo que admiro de ti es tú siempre has sido el mismo, la humildad tuya siempre es la misma donde quiera que te para y tú eres una persona que a pesar de todo lo que has hecho de toda la experiencia siempre estás dispuesto a seguir ayudando a las nuevas generaciones a dar consejos porque yo nunca te he visto con un no para nadie en esas cuestiones backstage y cosas así y me preguntan me descubren que eso es lo que es esto yo siempre trato de aportar mi idea si trabajo, puedo trabajar con un ubicador que jamás ha pisado un fin y lo trato con el mismo respeto si hubiese luchado por alguien que lleva más de 20 años como yo siempre he dicho yo empecé por lo mismo yo empecé novato y estas veces estos muchachos empiezan novato y a lo mejor los tratan mal o algo no saben entregar y se quitan con el miedo hay mucha gente que es lejos el ego de muchas personas yo estoy así yo voy y hago mi trabajo eso tiene que gustar la gente yo no lo uso para mí yo lo uso para la gente correcto esa es la idea de todos nosotros una vez que uno se trae por un río uno sube ahí arriba para hacer esto para ellos para buscar las reacciones de ellos y si la gente es la que te va a decir si tú eres bueno o no eres bueno uno lo dice te lo dice la gente y eso es lo que te gana oportunidades en cualquier empresa que tú te pares y aquí he tenido el honor de luchar contra estrellas como como el wizard luché contra el profe en un juguero en Vegasta con ella que todavía el profe me la debe porque me ganó con el pique ese que luchaba para los sacos ajá a profe me da un montón de aprecios de verdad y esa es leyenda y luché con los coca en Torrillo ya los en Torrillo igual que el bronco igual que el bronco te pregunto este Black Scorpion este si llegaste también a porque para si no me equivoco para los tiempos que tú comenzaste estaba también la AWF no nunca 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 estuviste ahí eso fue una una empresa verdad que se creo que fue como un exilio que hubo de Capitol se fueron muchos luchadores para allá como el Cunejayala Chiquistar al ser humilde como que yo no me atrevía a ir a tocar puertas como que yo no me atrevía no me atrevía a tocar puertas yo las veces que me hicieron acercamientos y yo de esto porque siempre he sido así como que no me atrevía a ir a tocar puertas a lo mejor si lo hubiera hecho me hubieran caído más oportunidades claro claro que sí este y tocar una puerta no es lo más que pueden decir es que no pero uno sigue uno sigue pero que que mano tú has tenido una buena carrera y a lo mejor parte de eso de nuestro país también es porque comparándolo como es la generación de hoy día antes el respeto al negocio era algo bien serio la primera foto con un luchador se necesitaba yo me acuerdo una vez en Guatemala muy bien yo estaba aquí yo fui a ver la lucha y yo compro una foto de chiquitán que está sueldo y la tengo todavía y yo quería verlo para que me la firmara y el único que salió el camerino aquí fue afuera fue puras hallaras y yo le dije mira usted creería que pueda chiquitán estoy a la foto y a mí me estaba molaba un pedazo y no me la va a traer para atrás ese macho me la trajo firmar autografía por chiquitán y eso todavía yo tengo guardado wow y porque también obviamente tú comienzas a practicar en los 90 pero tú desde joven ya tú eras fanático de la lucha libre ¿correcto? sí Lainin y yo nos criamos en un un condominio que vivíamos desde chamacito y ganamos lucha libre con unos matres había como 25 porque todo el mundo usaba máscara todo el mundo era linda para ese tiempo y vamos a luchar libre me acuerdo que los campeonatos eran una de galletas ya lo sé me acuerdo que eran de metal sí, sí, sí con eso nos vivíamos con él y mira vaya como otra cosa de la vida él es una media estrella él ha hecho también mucho por el negocio y es muy reconocido también tú sabes ha aportado mucho el negocio al igual que tú que ha aportado mucho y ha hecho muchas cosas y quizá por eso también parte de hacer este podcast contigo porque quizá mucha gente hoy día de la nueva escuela no reconoce las cosas que han hecho muchos de ustedes que a lo mejor no no llegaron a W no llegaron a los billetes grandes de los millones pero ustedes aportaron hicieron muchas cosas por el negocio de Puerto Rico ustedes van a inventar un camino para que para que muchachos como yo y como los que están ahora puedan seguir haciendo esto muchos muchos luchadores que están grandes en distintas áreas al suficiencia que generalizaron pormigo como Julio Vértigo Vértigo tremendo para no tremendo luchadores eso fue en la Boricien en la de Cif para nosotros que tenemos niñas fueron pormigo este muchos luchadores uno que luchaba en Ido que era el Átomo Átomo ya lo sigue de Cagua tremendo otro gran amigo cuando empezó Cofito su primera lucha fue con este servidor tú cogiste los cuantos los cogiste terneritos y los estrenaste pero eso son eso son experiencias y por eso es que tú sabes este personas como tú que han aportado tanto y que han sido parte del desarrollo de talentos que pasamos por el ring como los que acabas de mencionar eso hay que respetarlo y hay que proyectarlo para que la gente también lo ve y lo reconozca porque la lucha libre no solamente son más que las superestrellas que esto que hay los campeones 20 veces de aquello y lo otro hay mucha gente que son bien primordiales en el desarrollo de otra gente y que aportan y ayudan al desarrollo de uno tan brutal y como dije ahorita contigo que a la misma vez siempre estás para ayudar siempre estás para dar un consejo un mentor de acochar a alguien porque uno ve uno ve mira esto no se hace así esto se hace así para que para que la próxima vez sea mejor que la persona lastima haga las cosas mal muchos te lo pueden agradecer otros no porque hay muchos que no lo agradecen exacto menoprecian esos consejos y algo que a mí me enseñaron porque a mí me enseñaron con esa mentalidad vía escuela el respeto a los que están antes que tú es número uno y cualquier consejo que un veterano te dé usted se siente y lo escucha tú aprendes hasta de que se te pongo por primera vez a un quince porque muchas veces yo veía muchachos novatos practicando y hacían una movida y decían otra eso me gustó va a decir la práctica y me sale y yo la hacía y la aprendí de alguien que lo que estaban empezando a practicar uno aprende desde la cual hoy día y tú en tu estilo de lucha tú obviamente conocías el llaveo todo puertorriqueño tiene que saber el cocoteo para aquí pero tú también eras high flyer tú te tirabas tus cositas de vez en cuando no con los hídeos pero tú lo hacía lo hacía pero yo recuerdo haber visto un par de videítos tuyos de hacer un par de cositas chéveres y también tuve yo tuve el privilegio de poder compartir caminino contigo en CWA cuando todavía tú estabas como luchador full tú sabes que eso yo lo atesoro también y obviamente como dije que te gusta ayudar a la nueva generación y salieron tus dos hijos y tus dos nenes los metiste se metieron en el negocio ellos quisieron entrar por su propia cuenta o tú les dijiste quieras yo siempre luchaba yo siempre yo me lo llevaba a ellos para ir para fumir siempre estaba en la lucha y cuando se dio el proyecto del pulguero yo me lo llevaba y entonces ellos siempre estaban con esa inquietud cuando acababan las prácticas siempre pasaban muy bien a brincar y a hacer el sector como ellos siempre tenían otras punidas pasaban jugando lucha libre pero una vez yo les dije vamos a practicar y los pusimos a practicar mi tercer hijo el más pequeño lo pusimos también pero yo estaba como el biquet se dio la oportunidad de tratar de hacer algo con ellos en el pulguero y para ese tiempo le habló era que estaba administrando el grupo y habíamos hablado para ellos luchar él no los quería poner entonces los muchachos dijeron si no los ponen no vamos a luchar ninguno y él se dijo no vamos a ponerlo entonces sería pues que siempre le agradezco a Revolución y y a Dr. Black que hicieron trabajar con ellos pues ese día debutaron conmigo en el pulguero yo y Justin que era King Warrior contra mi otro hijo que era DJ Aby y y Dr. Black ellos se jugaron en el show wow hicimos las masas en el mismo mano yo ponle máscara porque se ven muy nene le pusieron las mascaras en el que me quedaban grandecitas pero gracias estaban estaban popi todavía estaban popi pero que que es una experiencia brutal se tiene que sentir brutal que que tú puedas verdad porque tú eres un tipo de 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 familia te lo llevas para todos lados te lo llevas para todas las carteleras y después poder tener el 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 privilegio de poder practicar con ellos y en su debut tú estar ahí en esa lucha con ellos tú sabes eso eso como tiene que ser un orgullo brutal yo ve a ellos moviéndose y y la lágrima me bajaba en el maquillaje se me estaba copiando porque era de la emoción o sea de verlo wow ellos cosas no se me estaban haciendo y y también a la vez con miedo que como era su primera vez que no se fuera a lastimar ajá claro eso también uno como padre está tan bien como que coño bájenle no se ve no se me buscan mucho que no se me lastigen empezaron a soltarlo solo pues entonces yo siempre estaba y va a continuar pendiente a cualquier cosa no no definitivo y ellos pegaron a hacer su verdad porque estos chamaquitos como decía el narrador del superior nacional antes son de goma son de goma chachi y brincaban y saltaban y si no me equivoco ya ellos tenían verdad ya se reconocían de que tenían su experiencia y corrían hubo una vez un pasadilla de la IWA que ellos se subieron a chambiar conmigo y con Noel que hicimos algo en un pasadilla de la IWA de su feriantre su par de años largo quizás fueron de sus primeras experiencias tocando la igua algo más más grande y y mirar a Justin que fue el que se quedó en el negocio verdad y lo que se ha convertido que yo siempre lo he visto cuando yo estuve en CWA de campeón yo le decía a Robert y a Edwin que estaban todavía ellos dos trabajando juntos y le decía ese chamaquito es tu estrella ese chamaquito está la tiene lo que le faltan son 20 libras más y tú tienes tu estrella para muchos años ahí y y yo creo que la pegué no y en ese tiempo esta joye también que le devoró hace un montón le echó el ojo hizo una cosa para cubrirlo más y y y lo subió lo que le apuntó un montón la china que le dio ayer ahí lo le fomentando sabes muy buena riña y que como tú dices si lo ayudó a desarrollarse más hay que cogiera más credibilidad frente al fanático que lo vieran más como una estrella más grande cada vez que escalorando en la empresa que eso porque Justin hay que dársela ese condenado es muy bueno es muy bueno yo a veces lo regaño cuando cuando lo veo haciendo mucha lo que era me acuerdo en el crimen PR que fue en Juncos que yo fui la lucha estuvo la madre eran mejores de la noche pero se tiró unas cosas que cuando lo vi caminando que en el parking países y yo papá este yo sé que son tus habilidades y esto es lucha pero cuídate un poquito más porque tú estás muy joven te falta mucho por hacer y mira como tú estás caminando yo para afuera que yo sí me voy a buscar una escalera en el piso cacho eso 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 a los 20 y pico años a los 20 y pico años la gente no lo siente pero cuando ya los 30 llegan y los 40 llegan esos cantazos te dicen te acuerdas de este día te pasan facturas y yo sé que tanto tú como yo esas facturas las estamos pasando ahora mismo con las con las artritis con las espaldas tiesas sabes estenosis y que sabes las rodillas yo tengo una artritis en mi rodilla derecha que el doctor me dijo que mi rodilla derecha tiene una artritis de una persona de 75 años y yo lo que tengo son 40 44 voy para 45 ya mismo yo ahora tengo 56 y tengo como leía el frisil en el cuello en los hombros que es fuertecita y por eso que se me limita a subir el ritmo que no va a ser que me lastime peor sabes exacto hay que cuidarse a uno le gusta mano a uno le gusta a uno le gusta y uno quisiera hacer más cosas pero también uno tiene que hay que todo mi vida me tomo todo acá abajo parado me meto quiero dar la gente gritándote cuando tú sabes por esa cortina eso no tiene no tiene compagas eso es una chonería y el que ama este deporte de verdad sentir tú sientes esa energía de la gente sea abuchándote lo que sea porque yo siempre he dicho que que a un cudo una caga de madre es el mejor aplauso que te pueda andar definitivamente que te griten que te tiren con cosas que te amenacen que te sabes tú y uno eso es ese como tú dices es el mejor aplauso que un rudo puede a mí me encantaba eso provocar esas reacciones de la gente que que te cojan ganas que te cojan en el lado en el bando por eso mismo pues tiene libertad de tantas cosas exacto si si pues como dice el lema los niños buenos van para el cielo y los malos van para donde les dé la gana este y mano como te digo hablando esto así de las lesiones también y de cuidarse pues uno uno quisiera hacer las cosas pero como también yo lo hice yo amo esto lo sigo amando pero pude buscar formas de cómo están en el negocio tuve la la gracia y o la la dicha de poder desarrollarme escribiendo libreto y desarrollando muchachos junto a Moody y es una forma de estar dentro del negocio en tu caso tú estás como manager tienes el personaje el secretario que trabajar con Ángel es es una chunería el que censorre con Ángel tiene problemas serios de verdad me gusta esto de verdad que si Ángel es ese es mi hermano ese es mi brother desde chiquito nos conocemos y siempre es el mismo y siempre es un vacilón en la janguera andan con él en donde sea este día en el rin pues mejor todavía no y tienes que en el rin tienes que mantenerte en tu personaje porque en el personaje de él el HP te hace reír tú tienes que morder es otra cosa créeme es otra cosa de verdad que si de verdad que si pero que te has buscado la forma de mantenerte todavía activo dentro del negocio ¿verdad? bajo las limitaciones por las lesiones y que se yo pero te mantienes haces tu trampita de vez en cuando das tu puñito haces puedes poner un puñito para que si salgo para afuera en este año de manejar a chiquitar ahora mira para allá mira para allá mira para allá en el gogarde he tenido el honor de compartir con mi ujito en un film que yo visto cuando salió primera vez como TNT era uno de mis favoritos a ver y fue parte de mi inspiración para cuando se empezó a pintar la cara cuando empecé a luchar por primera vez yo he luchado y contra él fue él y siempre yo miraba y siempre cuando empecé a hacer el papel de estudo y siempre miraba a chiquitar como él hacía las cosas para yo ir aprendiendo porque ese es otro también sabe que hoy día pues muchos quieren hacer este no yo voy a hacer así, así, así pero no es que te estás copiando de nadie porque todo el mundo tú absorbes un poquito y ahí tú sacas para ti y aprendes claro claro tú coges como dice uno pongo una página de cada luchador y tú la mordas a tu estilo a tu persona como tú eres y eso saca un personaje nuevo para eso yo hice eso mismo de luchador porque Chiqui es mi Chiqui lo que es Chiqui Víctor eh profe y sabio son mis cuatro inspiraciones para luchar por eso los tengo en el brazo a los cuatro tatuados porque son mi inspiración desde chiquito los estoy viendo y siempre me ha gustado el bando rudo desde chiquito y ver esos manerismos la forma de hablar buscar palabras de estas que se escuchen medias come mierda pero es un insulto lo que estás diciendo no tienes que necesariamente tú dices que hablarle mal al fanático o sea tú con palabras creyéndote lo más grande engloreciéndote tú mismo hace que el fanático se enoje ¿sabes? claro mira si te come mierda que se cree que sí estilo ¿sabes? y esas son las cosas de como rudos que uno busca hacer y que te van desarrollando y a veces como yo hago a veces muchas cosas sin decir nada con un gesto pararse del medio del git agajarlo por el pelo y mirar que ahí se miran a la gente con una sonjiza eso lo saca por el techo y cuando el tipo se agita ah pues mira este eres tú todo ese puño cuando yo hacía empezar un coaje en Gabarau ya nada más con la sofisticita que me tiraba el bambino me decía diablo escupi yo te miro con la sofistic y lo que me dan ganas es tu abuelo pero yo aprendí con Ángel porque yo nunca había sido manejador y cuando estaba en cédula pues ya yo tenía mis molestias de acintura y todo eso pues entonces para ese tiempo Javier tenía un grupito y tenía un test para ver como el secretario pero se cuesta trabajo que fue de la empresa entonces pues el bambino y el muchacho pues acordaron en darme ese personaje a mí para que entonces yo siga trabajando sin lastimarme y yo nunca había hecho de manejar el idiote como yo hago esto y empecé a buscarme un daván empecé a buscarme las gafitas me puse a ver luchas de los muchachos de chiqui de profe como en el plegado y poco a poco con Ángel fui aprendiendo o sea y Gonzalo Lúa porque vino a salir ese personaje del secretario y te reinventaste te reinventaste el negocio inclusive después de empezar a manejar a los todos salvajes tú vayas a salir como de vaquero y yo hago este hermano porque esto no me puedo estancar en casa y me lo viví por poco tiempo que estuvo pero me lo gocé y me pusieron el escorpión tejano me puse el escorpión tejano y me lo disfruté poquito tiempo que estuvo pero me lo disfruté sabes oye pero eso está súper chévere hermano y ahí como tú dices tú te vas con si soy el marido de estos personajes estos personajes son así pues pues yo también a la par a la par con ellos y le da más hace más efecto visualmente el fanático y todo sabes ayuda mucho a los personajes con ellos salí engabalado yo sé si salgo con ellos me voy a ver como no sé como algo disparejo disparejo y me empecé a vestir como de vaquero y uno de los personajes le digo corte un poco de este sombrero y me meto en manos y me prestó su yaque y yo ahí salía la gente se lo disfrutó y me gustó verdad que duró un poco porque yo te puedo vender presa pero y yo hemos hecho más muchas cosas más oye saludito a Aquile que está allí en Aguapuena que va a correr para el calde por el partido éxito Aquile tremendo tremenda persona espero que gane para que nos parte la cancha pero así que gane es mucho éxito brother en tu campaña como tremenda persona tremenda persona de verdad que sí este hermano y como tú dices tú has hecho de todo te has reinventado y no solo eso has dejado una segunda generación que actualmente está gozando de un yo creo que creo que Justin está pasando por su mejor momento actualmente logísticamente hablando yo tengo seis hijos tengo tres mujeres tres hombres y cada cual es bueno en lo que hacen y Justin en la Ucha Libre te digo que yo verlo de arriba me llena un orgullo que no tengo palabras para decirlo inclusive cuando salió la Ucha que eso con con cuervos en pareja que era una triple amenaza de pareja en cuando ellos salieron que la gente yo acá viendo yo estaba llorando llorando como no es chiquito que verdad es algo que no puedo controlar cuando ganó su primer campeonato en WWE el junior completo ese maestro iba a llorar y decía ya lo que o sea yo voy a perder el negocio hace tres años pero tú ves que tú has logrado me has logrado mucho más de lo que yo he logrado porque ha logrado viajar afuera yo siempre quise tener el sueño de poder viajar afuera pero lo que él ha hecho pues es como yo me siento como si yo estuviese haciendo claro claro y mi otro si no estuviese quitado estuvieran las mismas si porque los dos eran buenísimos el otro era muy bueno también muy muy bueno de verdad que si y yo me acuerdo ellos tuvieron una riña en contra en ese doluado ellos todos empezaron la riña pero no no la hice no la no se no la terminaron no la terminaron pero yo creo que yo estaba en su dolua para esos tiempos porque se metió para el bullying club algo así era que se llamaba exacto el bullying club porque no ya se llegó a concretar la lucha entre ellos pero sabes como papá de Justin y lo que Justin está de verdad tiene que ser un orgullo súper brutal y gracias gracias por enseñarle bien porque yo sé que tú le enseñas como es le has dado todos los consejos y le sigue dando porque siempre he dicho que siempre sea el mismo sabes en este negocio pues es que hay que a veces te respetar porque muchas veces tratan de inventar contigo pero tú tienes que mirar a todo el mundo con respeto ¿me entiendes? claro seguir las órdenes aprender mucho de los de off school porque hoy día hay miles de educadores pero yo te aseguro a ti que si llegas para los tiempos de antes que tú llegabas a un parque pelota de barrio que el camerino era los dogouts el camerino un dogout era en el dado y el otro en el otro y tú llegabas de Bayamón y yo decía de Sidra y te decían Dennis tú vas con Scorpion ahí ahí no todo el mundo sabe improvisar es que se separan los niños de los son ahí si te tengo que reparte allá arriba a ver cómo sale cómo sale ese evento y yo sé que hoy día mucho y no lo van a hacer a ti no mucho hoy en día y no es que esté malo uno tener la lucha y cuadrarla pero ese elemento de luchar sin vamos a cantar allá arriba vamos a escuchar la gente que eso es lo que no se hace muchas veces hoy porque ya van con la lucha aquí en Botella y practican 10 pasos y si se le olvidan el número 3 vuelven un 8 se jodió el gestor de lucha no saben improvisar no saben y es brutal a mí me ha pasado en muchas ocasiones que uno iba con ciertas cosas para el ring y de esas cosas la mitad no salían eran otras cosas lo que salían porque tú decías espérate espérate escucha esto mira cómo están reaccionando a esto no 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 sigue sigue dándome si mira cómo están la tenemos la casa ahí no lo va no le baje no le baje olvidate de esto esto lo dejamos para después si luchamos en otra semana acomodamos eso pero ahora mismo lo que manda es esto en el poder yo empecé a tener como una nos tuvimos una riñita mía y a Revolucion Kid que esa riña te digo transcurrió casi más de un año y pico porque no es que era que íbamos a luchar aparte de la isla con otras empresas nos ponían ya los otros conocían pero te voy a decir la cosa o sea ese macho eso era cuando dado eso era duro o sea no había ahí y ese yo creo que ha sido el duchador más duro ha sido porque me acuerdo una vez en Aguapuera que él se llevó él me había dicho si le llevaba un palo de escoba yo estaba viendo el problema pero nunca me dijo que era un palo de escoba en tu tierra ese macho me metió con las espaldas yo brincaba y yo creo que estuvo la semana brincando del dolor a ese tipo sí que le gusta que le den duro a verlo bien no me acuerdo si fue en que se dejó al techo de los briches de un parque de pelota contra YouTube contra Ruto cuando se dejó a tirar para arriba de Ruto le pasó por el síndico ese macho en el tejeno que los camerinos se iban a vaciar que no dimos se mató y todo mundo se iba a salir para afuera y se iba a ver todo el mundo que era jugo era técnico ese macho se levantó como si nada el tipo me gusta hay gente que son así que por más castigo que reciba esa gente no se queda siguen parando eso me acuerdo como Gypsy Jockey si yo era un viejo ese tipo había que darle duro para Rick Stanley era otro que mira que yo con ese macho yo me di por toda la isla y yo le daba duro pero ese me daba más duro pero a mí me encantaba luchar con esa gente porque la gente la gente se metía en eso y como tú como dijimos al principio que tú lo dijiste bien claro nosotros trabajamos para la gente para nosotros a mí siempre me decían si tú tienes una y me metiste con una boceta y la gente confía a visitar no lo cambies para hacerme una llave en el pie sigue dándome boceta porque hoy día la gente lo que le gusta es prácticamente es la violencia yo soy el fútbol y tú eres el técnico yo te llevo como catorce veces dándote pera humillándote por todo humillándote llegó el gran día que se va a desquitar como tú vas a subir aquí y empezar a hacerme llaveo tiene que venir encabronado a matarme porque eso es lo que yo no vengo a cogerte un brazo y a cogerte un la cabeza a caerme claro que sí y eso mucha gente no trabajan como para eso no trabajan para el fanático tienen que trabajar con lógica algo que yo le decía también a los muchachos cuando trabajaba backstage como verdad productor de luchas o de escritor te estamos dando una historia a ti a ti a ti a ti tu historia es contar perfecto esto es lo que tú tienes que hacer yo te doy una guía pero yo te damos la libertad para que tú le metas más cosas lo hagas mejor lo hagas tuyo pero a la misma vez le decíamos ve tú si vas a ver el programa ve el programa pero no es más que lo tuyo ve lo que está haciendo todo el mundo porque tú no sabes si después tú te vas a encontrar con este con el otro y de todas esas cosas que están dentro del mundo ya tú estás al día y tú sabes cómo reacciones cómo hablar de qué decir qué hacer y eso estar pendiente a todo para que no te cojan con los calcones abajo tú estás ready para el que sea a la hora que sea cuando sea y a diferencia y a diferencia de antes no estaba esa libertad que está ahora de que Scorpion va con Denny pam 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 ah pero vamos a leer tú vamos a no antes lo había eso papá esto es y ya y ya no te atrevas de pasarte de la calla si te decían entra propensaste con el si no te rompen una pierna en la producción si antes te hacían ejemplos contigo si no escucho muchas historias de esa horse eso se dio una vez en Capitol con con Armandito Salgado que luchó contra una pareja que le decían PJ 13 que entre los dos lo pesaban yo creo que ni 150 libras entre los dos ah eso era el hijo de Bill Dondie ah de Bill Dondie sí entonces en en esa lucha pues pasa que no le quiso trabajar mucho a ellos y en la próxima que fue que no que fue en Cagua el que llevaba esta pavosila de Mercedes Ben tenía creo que Ben Gay en las manos y cuando fueron para tomar árbitro guay como le metió el Ben Gay en los ojos y le llegaron a la catima y lo parquieron y le llegaron al otro no se metan eso es no quiero hacer esto yo no quiero hacer esto si no quiero hacer esto sí sí es mucho glorioso es la palabra que he estado buscando aquí pero que malo yo sé que si ese mosquito a ti nunca te picó y lo puedo decir con toda la honestidad del mundo porque lo he presenciado he estado contigo en muchos lugares tengo el privilegio de conocerte a ti y a tus hijos también que los he conocido me he trepado al ring con ellos también que para mí ha sido siempre un honor verdad con cada persona que yo me trepo y más cuando son gente así como ustedes gente humilde que respetan esto y les gusta lo que hacen y mano o sea de verdad que una carrera brutal la que has tenido y la que sigues teniendo porque sigues en la CWA que yo he luchado en he luchado para cinco para tres personas como para para diez mil porque me acuerdo una vez que estuviera en Bayamón y eso era el domingo ese día cayó un aguacero de madre un aguacero brutal y yo miraba por la cortina y frente al ring habían tres personas sentadas con sombrillas que yo le decía a Manu ya lo Manu tú estás nadrón y los muchachos no querían luchar porque estaba yo viendo y le dije Manu yo no tengo problema porque si esas personas se quedaron ahí porque nos quieren ver yo no tengo problema en salir a luchar a ellos tres yo lucho con gusto porque ellos se lo merecen se quedaron ahí bajo el aguacero se quedaron ahí y los muchachos no es en verdad vamos a luchar para ellos tres tocaron la campana Denny yo no sé de dónde iría porque estaba la gente estaban guardados y eso cuando tocaba la primera campana eso se llenó porque la gente estaban en los cabos metidos esperando la lucha mira para allá se merecen ellos te apoyan porque también se merecen que tú les de un trabajo de caridad claro, claro porque era de gratis pero es una lucha que la gente paga taquilla y yo coño paga taquilla pero mentó exacto y mano ese es el respeto que también uno le da al fanático como que ustedes vinieron a vernos a nosotros lo menos que podemos hacer es darle este show y tirar el resto porque es lo que sabemos hacer como profesional como me decía Shane cuando me daba clase tú volvíate en la lucha si hay cinco tú vas a luchar como si fuesen cinco mil si hay diez son diez mil pero el show se hace se hace de la misma forma tú sabes por esa cortina tú sabes como si estuvieras en un resumenio correcto y yo he luchado en cuantos sitios hay yo he luchado en lechonera luché en curguero luché en parque pelota luché en negocio luché en la cárcel en otro blanco luché en la cárcel de mujeres luché en Bayamón con sabio un par de veces que me llevó a luchar allí yo luché creo que ahí también contigo también no contigo pero estuvimos juntos en la en la 305 creo que era en la 305 que ahí o sea ahí uno se va a gozar y en esa cárcel allí también yo luchando una vez ahí yo ahí yo estrené también a un a un jovencito ángel facho empezando a a ponerse las botas para luchar porque era árbitro me acuerdo ahí el preguntó quién era el cocorón de ahí de los presos y yo me decía que el que está sentado ahí en la gritar en el ring él le dice mira tú cállate que si yo caigo preso aquí tú vas a ser mi mujer el tipo no lo tomaba el tipo no lo vació pero eso fue que la gente lo vivió si no haremos preso aquí nos vamos a joder pero los tipos se lo disfrutaron de la gana se lo disfrutaron se lo disfrutaron a la cárcel de allá fuimos a luchar también allá mira para allá y con Cano Cobra que fuimos a la cárcel un par de veces a Oso Blanco que a él le debo también mucho en su empresa que me dio la oportunidad ahí ganamos ganamos los campeones pareja yo y Abad fuimos los campeones pareja y visto hasta que el empiezo de cara yo nunca los perdí mira para allá contra ya Trevano que mucha que mucha historia verdad mucha lona corrida de Black Corpio todas las veces en mi casa siempre siempre ellos y ellos me dieron la oportunidad de que abrieron su escuela de su grupito por primera vez ellos me brindaban esa oportunidad y yo siempre fui el mayor en él con ellos yo era el mayor y siempre mandato con respeto ahí tuve muchas actividades con Super George con DJ con 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 Julio con Julio con Julio con un montón de gente me voy a ir con todo ellos hasta con este Bellito con Bellito 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 la primera vez que luchó luchó como el payaso Dominicano luchó conmigo ahí y ahí sí que te digo que han salido talentos ahí la seduja la seduja este mucho mucho buen talento como maestro mi respeto excelente hermano hermano de verdad que súper brutal esta conversación contigo actualmente continúas en la lucha libre en la seduja está allí junto ahora la la revelación vampino vio la luz vio la luz y está como antes los honorables no sé si los honorables o la nueva industria no sé si algo así porque tuvimos que salir de los vio de la industria porque como te digo este salimos de de Edito porque Edito empezó de hablar de los juegos entonces como tú vas a tener un campeón alguien que te represente y que te pase jugando Nintendo al ver a Geñito el otro día que sacó la foto que si Geñito como vestido de nervio coño eso es lo que me va a representar digo no vamos a salir de él también y salimos dentro de Manuel que se pasa el Facebook ahora que si hoy el superdero de hoy el superman que si superman usa los calzocillos por fuera no importa si superman usa los calzocillos por fuera tú eres el líder de la industria tú tienes que compártelo como un líder pues al bajar de faltando el respeto a la industria como tal tuvimos que salir de él también salir de él con carácter y quién mejor que Bambino el honorable Bambino así que ahí está allá también porque no estamos para perder tenemos a Quintana un nuevo campeón el nuevo campeón excelente chamaco estuvo aquí la semana pasada conmigo y excelente chamaco que pronto estaré por ahí también para el podcast le quitó el campeonato a la rata cubana que salimos de él también ya tenemos que hacer algo y él lo logró él logró lo que Manuel no pudo lograr eso es lo que necesita y eso es lo que necesita Bambino eso está súper bien y y ustedes van a estar este once correcto el once en batalla por el oro la gente fanático de ese lugar pase por allí por por la Braulio dueño en Bayamón es correcto Bayamón esto sí en Bayamón pase por allí y y siempre agradecido por los fanáticos que siempre nos apoyan y deben darse deben darse la vuelta porque es tremendo cartel así que no no está escuchando muy bueno independientemente de que yo no me lleve con link no me lleve con 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 el cubano con el hito pues tienen 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 su talento no lo puedo quitar hay que darle sus méritos pero usted que me está escuchando y no está viendo pase pase por la Braulio dueño este sábado once con el cartel de la CWA no se va a repetir excelentes talentos y allí está esta persona que está aquí conmigo hoy en este podcast que hemos hablado de todo un poco las historias han sido súper brutales papá de la nueva generación Justin Cotto sabe quien lo hereda no lo burta pero provino de este caballero que está aquí que todavía lo puede ver allí en la CWA los primeros pasos en este negocio y debo reconocer que también por mérito propio ha ido aprendiendo más aprendiendo más y esforzados de más y sabe los principios se los di los demás se encargó de formarlo yo siempre le digo el consejo de que se mantenga humilde que sea siempre el mismo este independientemente lucha en WWE como que lucha en el negocio de Doña Lola un ejemplo sabe el barato es tener su respeto como tal definitivamente y la empresa como usted pero uno debe trabajar como para el público para que la gente tú apoyas la empresa tú estás dando un buen producto de tu trabajo sabe así la gente porque la gente si tú haces una poste ya la gente lo va a pagar para ir a verte la gente se va a dar cuenta la gente se va a dar cuenta si está haciendo una chava carrería la CWA se va a llenar más porque ya no tenemos como campeón a la jata cubana ya salimos de esta tenemos un campeón que se presenta a la CWA como Quintana ya no tenemos a un líder como Manuel que estaba ya estaba como que bajando los niveles tenemos al gran Bambino ese es un pilar a ese veterano y ya salimos de Barreto y Bambino se va a quedar con todo eso ahí ya tú verás poco a poco el mayor de los éxitos a todo el combo y hermano Juan Cotto el Black Scorpion yo te quiero agradecer por sacar de tu tiempo y estar conmigo aquí me he gozado esta entrevista contigo te la debí hace tiempo y que bueno que se nos dio y sabes que esta es tu casa las veces que quieras gracias 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 por la oportunidad como también quiero agradecer a todas las empresas que me han dado oportunidad en todos estos años de cajera mayormente como al señor Narciso Sánchez a Sabio que le debo un montón lo amo con con el corazón a todas las empresas que me han dado independientemente que no me acuerdo de los nombres han sido tantas que si te pongo a mencionar todas no termino nunca y principalmente a los que me han dado la oportunidad a mis hijos de participar en la Duta Libre y lo que Sabio está haciendo Don Jostin siempre lo voy a llevar en el alma y gracias a ti por tu amistad también por esta entrevista para que en este negocio he conocido mucha gente buena tengo mucha familia hermanos de la Duta Libre como uno dice gente buena y mi gracias por estar aquí la última vez que nos vimos fue aquí en Vega Alta en la cancha que te decía yo el señor como usted está y vuelvo a verte siempre hermano y gracias de verdad por sacar de tu tiempo siga metiendo mano hermano gracias por todo lo que has hecho por el negocio y por lo que sigas haciendo salud para que continúes haciéndolo y un abrazo fuerte desde acá brother y como te dije esta es tu casa la pese que usted quiera ok gracias mi hermano gracias por la entrevista se me cuida seguro que si este ha sido Juan Cotto el Black Scorpion yo soy Teni Uribe este ha sido un episodio de la vuelta un poco con actitud nos vemos en la próxima chau